A Santiago voy, a Santiago voy Como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy Y con mi Carmela en Compostela me quedo yo 7 y cuarto de la mañana, estamos aquí en Áviles Sería feo hoy, no sé, abandonamos el albergue Dirección Muros de Nadón Salimos de la plaza de Áviles, bonito el pueblo Esos bikers ahí Segunda rampita del día Aquí nos ha atrevasado un pueblo Y nos ha atrevasado un pueblo ¡Vamos! 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 Tercera rampa de la jornada Aquí vamos a llegar a la altura de la carretera De la autovía, el puente ese que veíamos atrás ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué os he dicho? Que subamos por encima de la autovía Nos llevamos de allí abajo A hacer puñetas Nos han hecho subida hasta aquí arriba Y ahora pues Pues bajaremos Esto es así, que subo, que bajo, que subo, que bajo Un desasosiego Aquí estamos cruzando esta presa Creo que es una presa Llegando ya muros de Nalón Muros de Nalón La fuerza está un poquito estrecha A ver, a ver, ahí Todo eso, todo eso es mío, dice Todo eso es tuyo? Nada ¿No? No, todo eso es mío Hasta donde abarca tu vista Todo eso es mío La barquita coged la que queráis Vale, para mí la azul ¡Como no, como no! Hay que acabar la etapa subiendo, aquí a muros. ¡Así es lo que llegará! ¡Me estoy riendo! ¡Más que te deseo que llegas a Dios! Escanseando uno de urbes, esto ya es... ¡Mira, mira, mira! ¡Los pies chorreando! ¡Madre, chicos! ¡Qué charco! ¡Qué charco llevo a Pedro Camarero! ¡Camarero! Y aquí nuestros colegas. Los de Asturianos, porque los de Bilbao nacemos donde queremos. Sí, esto es lo típico aquí, se conocen muros. Chisparse con una cosa así atrás. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!